Desde OpenVIA desarrollamos soluciones tecnológicas y de innovación que pretenden generar un impacto positivo en las comunidades donde operamos y también en las sociedades del Grupo Global VIA. Esto lo hacemos gracias a un modelo de innovación abierta que pretende ser un punto de encuentro de agentes del ecosistema de la movilidad, startups, academia, operadores de movilidad público, operadores de movilidad privada, administraciones públicas, el ciudadano, todos unidos para diseñar el futuro de la movilidad sostenible. Desde OpenVIA contamos con una plataforma tecnológica cloud abierta que permite co-crear soluciones de movilidad al futuro y que ya da servicio a las sociedades del Grupo Global VIA. Estamos trabajando en tres ámbitos fundamentales. El primero de ellos son las infraestructuras inteligentes, las carreteras del futuro. De alguna forma ayudar y facilitar la conversación entre la carretera y el usuario. Al final tenemos que pensar que las carreteras están llenas de sensores, cámaras, radares, lidar y toda esa información fluye al usuario en menos de un segundo. Entonces, para nosotros el futuro de la infraestructura digital y conectada es fundamental. Por otro lado, también es muy importante lo que nosotros denominamos las operaciones inteligentes y es el seguir mejorando nuestras soluciones de gestión de la operación y de los activos, dotando de nuevas tecnologías como puede ser el RPA o como puede ser también la visión artificial para la identificación de animales. En fin, tecnologías que nos ayuden a seguir siendo líderes en la gestión de activos. Y por último, la movilidad aérea urbana. Seguir explorando el futuro que está en los aires y seguir explorando cómo los paquetes logísticos se moverán a través de drones o cómo podremos coger un dron de pasajeros para irnos desde el aeropuerto hasta un lugar vacacional. Pues el futuro de Open Vía se dirige a seguir siendo el germen agitador de la cultura e innovación del Grupo Global Vía. También queremos seguir ofreciendo ese espacio de intraemprendimiento, ese espacio que nos permita explorar océanos azules y queremos ser líderes en tres áreas fundamentales. Queremos ser líderes en la digitalización de las carreteras. De hecho, gracias a nuestro programa de New Roads en Estados Unidos, estamos desplegando la primera red 5G a través de la cual los usuarios podrán recibir eventos de tráfico en tiempo real en menos de un segundo. También queremos enriquecer nuestro nuestro software de gestión de activos y de gestión de la operación con inteligencia artificial generativa. Y bueno, pues seguir dando el soporte al Grupo Global Vía en su crecimiento. Existen esas redes. De hecho, para nosotros la innovación son las personas y por ello desde hace ya algunos años creamos lo que denominamos el Innovation Squad, que son representantes de cada una de las sociedades que lo que hacen es de manera continua y muy tenazmente identificar ideas de mejora, nuevas ideas de negocio y nosotros pues les apoyamos para que para que hagan realidad esas esas ideas, ¿no? Esos proyectos de innovación. Para Penvía, pertenecer al Grupo Global Vía supone a partes iguales un reto y un orgullo. Un reto por la responsabilidad de seguir acompañando al Grupo Global Vía en su crecimiento y dotarle de soluciones tecnológicas que le posicionen como líderes en el sector y un orgullo por tener la posibilidad de participar en proyectos tan inspiradores y tan innovadores que marcarán el futuro de la movilidad.